Hola Clarisa, ¿quieres ir a Dairy Queen? Ok, segura. Hola Cristina, bienvenida a Dairy Queen, cupido ofricerte. Hola, me gustaría una ventisca para Ninos Sour Patch, por favor. Ok, aquí está tu tormenta de Nive para Ninos de Sour Patch. Gracias. Ningún problema. Hola Clarisa, bienvenida a Dairy Queen, cupido ofricerte. Quisiera una ventisca de Oreo, por favor. Ok, aquí está tu ventisca de Oreo. Gracias. Ningún problema. ¿Cómo estuvo tu tormenta de nieve? Estuvo bueno como estuvo el tuyo. Estaba delicioso. Oye, ¿sabias que en la escuela van a hacer trivia de Hannah Montana? Te gustaría unirte. Sí, a mí también me encantaría. Me pregunto quién viene con nosotras. No estoy seguro, tal vez podamos ir a la computadora y ver si alguno de nuestros amigos puede unirse a la trivia de Hannah Montana. Eso suena como una buena idea. Veamos quién está en la linea o Katie está en la linea, Maria está en la linea, Mariana está en la linea, Genesis está en la linea, Candice está en la linea. Oh vaya. Me pregunto con quién deberíamos hablar primero, sé que hablemos con Katie. Si charlemos con ella. Estoy en ello. Hola Katie, ¿qué pasa? Hola Christine, hola Clarisa, ¿cómo te va? Nada más, Car. Nosotras solo estamos escalofriantes. Lo mismo aquí yo también estoy relajándome entonces ¿qué han estado haciendo ustedes chicas? Bueno en la escuela hay una trivia de Hannah Montana si quieres unirte. Oh amo a Hannah Montana si me uniré. Oh bueno sé que seremos nosotros tres y nos uniremos a la trivia de Hannah Montana. Podríamos necesitar más de nuestras amigas para unirnos. Quiero que vea si alguna de nuestras amigas puede unirse. Sí, segura. Ok. Voy a ver si puedo comunicarme con Candice o Nicole. Hola Candice, ¿qué pasa? Hola Katie, ¿qué pasa Nina? Nada mucho, solo escalofriante. Lo mismo aquí yo también estoy relajándome. Voy a ver si puedo comunicarme con Nicole. Hola Nicole, ¿qué pasa? Hola Katie, nada muy escalofriante, ¿qué te pasa? Nada más que adivinen que en la escuela van a tener una trivia de Hannah Montana si alguno de ustedes quiere venir. Sí de verdad. Oh sí me voy. Está bien. Nicole vas a Hannah Montana trivia. Sí lo soy. Oh buena. Entonces Christine clariza quién estaría a cargo de hacer las preguntas. No sé. Nosotras tenemos que esperar y descubrir. Tal vez deberíamos ir a descubrirlo ahora. Buena idea Clarisa, vamos. Ok, hablaremos contigo pronto. Bien, hasta luego. Hola, ¿quién se encargará de hacer las preguntas de Hannah Montana trivia? Creo que la señora Green lo va a hacer. Ok, bien, gracias por decirme eso. Ningún problema. Hola Clarisa, soy Christine, solo para informante que la señora Green está a cargo de hacer una trivia de Hannah Montana. Ok, gracias por decirme eso. No hay problema, estaré fuera. Ok. Oh bien, llegaste justo a tiempo. Si no me dijo a qué hora es la trivia. Tal vez deberíamos ir a la escuela y averiguarlo. Ok, vamos. Hola señora Green, ¿a qué hora comienza la trivia de Hannah Montana? Comence a una hora. Ok. Hola Clarisa, soy Christine, Hannah Montana comienza a la una hora. Ok. Hola Christine, soy Rasper, trasero sucio y cállate. Rasper eres el que necesita callarte e ir a buscar una vida y te escuche metiéndose con Miley. Si lo. Si y ellas van a tener una trivia de Hannah Montana. Christine este es Matthew, a nadie le importa tu Hannah Montana y además no me gusta Hannah Montana. Si culo sucio. Rasper y Matthew se callaron y además yo estaba hablando con Clarisa y ustedes se entrometieron en nuestra conversación. No me importa. Y Matthew ha estado muy tranquilo en el grupo de miembros de amigos sin ti y será mejor que no te metas con Miley porque sabes cómo se pone Miley y no quieres lidiar con ella. Ella no juega y puede enojarse fácilmente. No me importa. Bueno debo irme. Esta es Clarisa porque tú y Rasper intervienen en la conversación con Christine y yo. Porque puedo y Christine tiene el trasero sucio. En realidad Rasper y Christine tenía un trasero apestoso. Matthew tienes mucha razón. Ok ustedes dos siempre molestan a Christine y no soporto tengo que irme. Bien adiós Clarisa. Christine tiene el trasero sucio. Si a nadie le importa ella Hannah Montana. A nosotras tampoco nos importa Miley ella es la tonta. A nadie le importa Christine ella es la tonta vamos a localizarla. Espera Luis déjame encargarme del trasero sucio. Ve por ello Rasper. Me queda media hora para la trivia de Hannah Montana. Oh si el trasero sucio aquí. O no Rasper que estás aquí. Vino a molestarte. Escucha Rasper no tengo tiempo para esto Clarisa y yo necesitamos ir a Hannah Montana trivia y no tengo tiempo para esto. Oh si Luis te localizara. Rasper que acabo de decir. Rasper que acabo de decir. Mira no tengo tiempo para esto. Mira no tengo tiempo para esto. Rasper no hay tiempo para que hable. Rasper no hay tiempo para que hable. Deja de repetir todo lo que digo. Deja de repetir todo lo que digo. Ok sabes lo que no te soporto me voy de aquí. Oh si culo mira y aprende. Hola Matthew Luis Dave soy Rasper. Christine acaba de alejarse de mí. ¿Qué carajo le pasa? No lo conozco Dave. ¿Quieres que me ocupe de ella? No Dave puedo manejarla. Rasper este es Matthew asegúrate de quemar todos sus Hannah Montana y yo yo sigo en su habitación. Matthew yo estoy a cargo aquí no hay razón para que me digas que hacer. Ok lo siento hermano. Está bien. Hola Clay's way es el momento de la entrevista de Hannah Montana. Oh si esto es emocionante. Yo sé verdad. Bueno supongo que ustedes no son las únicas que están emocionadas yo también lo estoy. Oye yo también estoy emocionado. Lo mismo aquí siempre estoy emocionado Hannah Montana es uno de los mejores programas incluida sus canciones. Estoy totalmente de acuerdo contigo Nicole. Entonces en hora green cuál es la primera pregunta de la trivia de Hannah Montana. Bueno la primera pregunta para la trivia de Hannah Montana es cuáles son las dos mayores amigas de Miley. Miley dos mejores amigas son Lily y Oliver. Eso es correcto ok siguiente pregunta como se llama el hermano Miley. El nombre del hermano de Miley es Jackson. Eso es correcto me I've been Katie. No hay problema senora green esta pregunta es muy fácil. Yo sé verdad. Bueno la siguiente pregunta cuáles son las dos chicas malas. Que son malas con Miley y Lily. Los nombres son Amber y Ashley ellas son las que son malas con Miley and Lily. Correcto. Oh no soporto a Amber y Ashley. Lo sé yo tampoco lo soporto. No soporto a Amber y Ashley son brujas. Estoy de acuerdo con usted. Entonces en hora green cuál es la siguiente pregunta. Ok siguiente pregunta cuándo Lily desquebrío que Miley y Hannah Montana como se entero. Ella estaba mirando la pulsera y estaba mirando el nombre de Miley así se entero. Eso es correcto. Ok siguiente pregunta cuándo están en gente la T.M.I. y L.A.T. y doy una pista uno comienza con una W.Y.L. O do comienza con una S. Ellas estaban cantando. ¿Quién dijo? Buen trabajo. ¿Quién dice eso es correcto? Gracias sabia que lo hice bien sí. Ok siguiente pregunta cuántas temporadas de Hannah Montana. Cuatro estaciones. Sí eso es correcto. Di Clarisa no tuviste la oportunidad de responder la pregunta. Sé que sé que lo ger. Bueno cuáles es el chico del que Miley y L.A.L. Estos bien en el mal rato. ¿Por qué están peleando por él? Es Jake. Sí Clarisa eso es correcto. Bueno eso es todo para la entrevista de Hannah Montana. Buen trabajo. No hay problema gracias por las preguntas. Nada gracias por venir. En cualquier momento espero que podamos venir a verte de nuevo. O estaremos felices por ello. Sí ella lo jara. O le diré. Vamos todos vamos a ver a Miley Stewart. Ok Katie estoy en ello. Aquí igual. Chicas vayan a verla tengo que limpiar un poco. Vale Christine nos vemos más tarde. Bien entonces. Escríbeme luego. Está bien lo ger. Oh sí. Hannah Montana trivia es muy divertida lo disfruto ahora es el momento de limpiar la casa. Gracias. 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 Gracias.